Caminando, se aprende la vida Caminando, se sabe lo que es Caminando, se cura la herida Caminando, que deja el ayer En Puerto Roo y Panamá En Colombia y en New York El que no vive no prueba El sabor que da el amor Caminando, y mil tropezones Caminando, y nunca paré Caminando, entre risa y dolores Caminando, adelante y con fe Con el tiempo comprendí Que la vida da pato Que nada borra el recuerdo De lo que uno caminó Caminando, siguiendo la estrella Caminando, buscando a la flor Caminando, pisando la huella Caminando, que otro caminó Caminando, se vive la vida Caminando, se sabe lo que es Caminando, se cura la herida Caminando, que deja el ayer Caminando, que Sisters Caminando, se早ie la ayer Caminando, si viajar Caminando, se sabe lo que es Caminando, que parece que see lo que es Caminando, se sabe lo que es Caminando, que достиbe lo que es Caminando, se sabe lo que es Caminando, que da punto al final Ac dólar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!